Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendido con Peques Bueno, tengo abierta ya la caja, como veis hemos vuelto al pacallín viejo Es la 10boss, me llevo hace un par de días pero tuve problemas con el envío Y bueno, he tardado en hacerlo A ver, 10boss frío, especial San Valentín Más 10 tupper de regalo, vale, imagino que será un código Para pedir el 10 tupper El mes pasado, no sé si recordáis que tenía también un código para pedir Y los 4 botecitos que eran unos productos para untar, me llegaron enseguida a casa Borges Nature de Avellana Bebida, 100% vegetal, vale Bonka, café del trópico, ecológico Cultivo sostenible, me encanta cuando son estos productos sostenibles Tritofano, Navit Plus Esto no sabía muy bien lo que era Y me he metido a buscarlo directamente en internet Y mira, os voy a dejar que veo justo justo En Amazon lo he encontrado Como podéis ver Es un complemento alimenticio para regular el sueño La ansiedad Y el estado de ánimo ¿Por qué el tritofano? El tritofano forma parte de los aminoácidos esenciales de nuestro cuerpo No es capaz de fabricarlo Por lo que debemos ingerirlo por medio de alimentación Para poder obtener todos sus beneficios Bien, es interesante Nunca lo he probado Os lo he puesto porque como no sabía exactamente lo que era Vale Y 12 y pico ponía 12,87 en Amazon Bueno, entonces es una caja que ya fijáis No os he dicho el precio al principio Los que bueno, ya las conocéis Esta caja vale 15,99 Con el código Zoraida Os dejaré el enlace abajo de la página y el código El código simplemente escribir Zoraida Cuando metéis el producto a la cesta de la compra Os pone códigos promocionales Escribís Zoraida y os hacéis un 5% de descuento Vale Esto que es Proteín He mirado lo del bote del tritofano Porque me llamó la atención Pero el resto 100% natural Cheese Queso ¿Cómo va esto? ¿Será queso en polvo? Proteína de queso para echar en los alimentos Proteína, ingredientes Leche de vaca Pasteurizada Sal Fermentos lácticos Suena ¿Lo veis, no? Suena como a polvo ¿Será para echar en los alimentos? Perfecto Con pasta Sí Ah, pues será el queso en polvo Para echar encima de la pasta 66% de proteína Nunca lo he probado Qué original Vale Aloe Refresco de aloe Ah, y ayer os colgué en el Instagram también Otra bebida que me ha llegado de aloe Que ha venido en... Ayer probé la del sabor granada Y hay otra que creo que es melocotón Es súper curioso Bueno, os lo colgué ya en... Ya os digo en Instagram Salen los trozos de aloe vera chiquititos Y los estás bebiendo con la bebida Sabe en una mezcla entre el aroma del aloe Y el sabor a la granada Con los trocitos de aloe Y jugo de aloe 66% creo que tenía de aloe Bueno, me ha gustado Me ha gustado Y esto 50% Aloe vera drink O sea, también es una bebida aloe Esta es más grande Esto cuánto tiene Medio olito El otro que os digo era de 250 Era un brick Si queréis mirarlo Lo tengo colgado ayer en el Instagram Vale, me gustó el sabor, eh A ver este Mango Mira, este es el sabor Es mango No sé si lo veis bien El que probé ayer era de granada Y el otro creo que es melocotón ¿Y esto qué es? La chinata Escamas De pimentón ahumado Vale Y son sobrecitos Como podéis ver Pues para añadir al alimento A la comida A las cocinas Noco No carbono B, C, A, A Limón lima Cafeína Sin azúcar Y carbonatada A ver Bebida Carbonatada Enriquecida Con B, C, A, A ¿Qué es eso? Aminoácidos ramificados ¿Vale? Pues una bebida que te trae aminoácidos Muy bien Complementos alimenticios en los refrescos Esto me está gustando Así como a veces digo ahí No me hacen gracia cuando me vienen las bebidas Estas de Pues de gas y tal Que no suelo beber Estas bebidas saludables Me gustan Me gusta recibirlas 15% De descuento En tu próxima compra En NaviPlus NaviPlus Hemos dicho que era Este Mira Además si os gusta y queréis comprar Como hemos visto tenía muchos Es una marca Y tiene muchos más productos 15% de descuento Mirad el código A ver, a ver, a ver, a ver Usando el código 10boss Si alguien lo quiere comprar en Amazon Ahí tenéis el código NaviPlus Aunque igual es en Claro, no será para comprarlo en Amazon Será para comprarlo directamente en NaviPlus.com Lo veis, ¿no? NaviPlus.com Metéis el código 10boss Y un 15% de descuento Si os interesa Yo os lo dejo Esto Salud Boss La nueva generación de complementos alimenticios Salud Boss Anda Mira Esta será una nueva caja Que han sacado Salud Boss Y tiene todos de productos De complementos Vale Publicidad Pero es interesante No lo conocía Interesante Y esto Ah, mira Salud Boss Las etiquetas Con Tú, sí, tú Lo que estás leyendo Sabemos que eres compañero de viaje de 10boss Por eso desde Salud Boss Lab Te queremos dar un trato especial ¿Por qué? Por tipo de Ta, ta, ta Cajas Para que disfrutes de promociones exclusivas Entra en Salud Boss Y descubre El nuevo mundo De los complementos alimenticios Bueno Publicidad Pero me imagino que es igual que la 10boss Pues es una caja De 10boss es productos dietéticos Salud Boss Productos Pues de salud Me imagino Tipo a A lo del NaviPlus Vale Pues entonces esta es la caja Esto es publicidad Esto me meteré a ver Porque Lo del 10tapper Me imagino que será Metiendo el código Y todo esto Para que me manden uno Si es para todo el mundo Y no solo para los del 10boss Os lo cuelgo Como hice la otra vez ¿Vale? Vale Pues esto Es la caja de este mes Y el código En la página NaviPlus Con el código 10boss 15% de descuento ¿Qué os parece la caja? Interesante ¿verdad? Besitos amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.